Poca inversión y mucho desempleo. Ese es el panorama al que se enfrenta nuestro país este 2015. Aquí las empresas ya no quieren invertir y muchos prefieren otros países de Centroamérica. Así lo confirman los mismos empresarios. Aquí no es un buen ambiente para invertir porque el gobierno me va a quitar mucho más de lo que ya me quitan impuestos, entonces mejor me quedo quieto y no hago nuevas inversiones. El último ejemplo, un gaseoducto de México que escogió a Guatemala y Honduras generando miles de empleos. A su vez, este proyecto buscará reducir el costo de la electricidad en esos países en un 50%, lo que atraerá más empresas. La inversión aquí cayó en más de un 2% y como lo ve en pantalla, se muestran curvas hacia abajo en los últimos años. Según los registros del Banco Central, razones hay muchas. Si es mucho más barato producir en los demás países, pues hay muchas industrias que prefieren irse a invertir en esos países en vez de venir al nuestro, que ya no tiene esas ventajas tan diferenciadas. La inversión es uno de los detonantes del poco crecimiento económico este 2015. Costa Rica tiene la segunda menor inflación en Centroamérica, pero es la segunda economía con menor crecimiento. De los 12 sectores de la actividad económica, cuatro crecen por debajo del promedio y otros tres tuvieron un crecimiento negativo, el agrícola, manufacturero y electricidad. El ritmo de crecimiento de la mayoría de sectores es menor al del año anterior, incluso los servicios que eran los que venían siendo más dinámicos ahora crecen a un ritmo cercano al 5-6% cuando antes crecían cerca del 10% en el año anterior. Entonces vamos a ver que el patrón de desaceleración se da de manera más generalizada. El sector público perdió 26.000 empleos durante el primer trimestre del 2015 y el sector privado perdió poco más de 6.000.